Hola a todos, mi pueblo de Cuba, les mando un abrazo bien grande, les mando un gran beso, muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Bueno, mandarle un saludo, yo sé que mi pueblo está pasando por un momento muy fuerte, por un momento muy difícil, pero juntos podemos vencer y podemos lograrlo y yo sé que todo esto va a pasar. Le pido también a mi pueblo que hay también formas de poder resolver las situaciones, que sé que hay cosas que hay que cambiar, pero que juntos podemos hacerlo. Y bueno, yo quería hablarles también de la expectativa que tenemos para estos Juegos Olímpicos. Yo siempre he dicho que por los sueños se luchan y es verdad que yo tengo casi todos los títulos, pero me falta el oro y yo voy en busca de mi oro. Yo sé que tengo rivalidades fuertes, yo sé que hay muchas muchachas ahora, más Nicote y las demás, que están haciendo grandes marcas y pienso también que esto le da buen auge a la garrocha, le da buen impulso, pero como decía, por los sueños se luchan y hay que ir por sus sueños y yo voy a ir por los míos. Así que lo voy a dar todo en el terreno y creo que es mejor no hablar porque la pista dice las últimas palabras. Yo me estoy esforzando, estamos entrenando aquí en Castellón, todos muy bien, todo el equipo y bueno, vamos por más. Así que vamos por más. Un abrazo bien grande y se le quiere.